Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Iniciamos un programa más de Morada Azul En esta semana estaremos hablando de qué actividades ambientales se tienen en la Alcaldía de Potosí Nuestro invitado para la entrevista es el alcalde Johnny Yagi Tenemos más también sobre las noticias nacionales e internacionales Así que empezamos, Morada Azul Nosotros que estamos abocados al tema de los incendios Debemos decir que el país está libre de los incendios En efecto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes Informó que los incendios se encuentran prácticamente controlados Recordó que Bolivia registró con mayor intensidad incendios entre octubre del 2019 y 2020 Hoy en día no se encuentran incendios en Bolivia y en el departamento de Santa Cruz El día de ayer se ha reportado la muerte de alrededor de 200 reces Producto de un incendio, pero fundamentalmente producto de la sofocación por humo Yo debo manifestarle que la información que en este momento tenemos Que se está haciendo las verificaciones y la consolidación de la misma Nos reporta que este incendio fue originado en una propiedad privada ganadera Cuyo propietario es un súbito extranjero Entre las acciones del Ejecutivo Boliviano el pasado 13 de agosto El ministro de Gobierno Eduardo de Castillo junto con autoridades de Santa Cruz Crearon el Gabinete de la Chiquitanía Instancia que aprobó una serie de acciones para sofocar y erradicar los crecientes incendios en esa zona No obstante, la autoridad de gobierno aseguró que en estos días Se visitarán algunos departamentos para verificar la existencia de posibles daños A raíz de las últimas precipitaciones pluviales Las granizadas en algunos lugares El día de hoy estoy dirigiéndome a la región de Los Cintis Donde han sufrido granizadas, han sufrido inundaciones para hacer entrega de ayuda humanitaria Y el día viernes vamos a estar con el ministro de defensa en el departamento de Cochabamba También llevando ayuda humanitaria a los municipios que han sufrido heladas Bien, ahora vamos a ver la nota nacional Que es lo que ha estado pasando en nuestro país referido a la madre tierra Estamos muy contentos de haber podido hoy día compartir con nuestra familia, con nuestros animales Y quiero agradecer la excelente iniciativa que ha tenido el hermano ministro Que además nos ha ayudado a conseguir los premios para ustedes que ha participado con nosotros Como saben, tenemos tres categorías que van a permitir que una vez más estimulemos al deporte Y como estimulamos al deporte, incentivemos la creatividad Muchas gracias por esta excelente idea, hermano ministro Que ha permitido una vez más que la policía boliviana pueda compartir con nuestros canes corriendo por sus derechos Usted sabe, señor ministro, hemos tenido tres categorías Peros grandes, medianos, pequeños Y desde luego, que todos han venido acompañados de sus propietarios De quienes se encargan de compartir con ellos su vida Ustedes, que permiten que nuestros animales formen parte de nuestro crecimiento Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber participado Claro que sí, todos los días tenemos noticias internacionales que hablan de nuestra madre tierra Por eso en Morada Azul hemos preparado este material Esto es básicamente un reservor de agua que tiene un wick Y en el wick, se aplica el agua a la planta de la planta Y en el agua que tiene un agua que tiene un agua que tiene un agua que tiene un agua la caja de agua y la condensación de la caja de la noche. Los árboles que ven aquí, todas las cifras, son los waterboles que usaban para plantar. Después de haber salido, Si lo retiramos, lo enviamos a otras comunidades para usar para sus beneficios. Acá ya en La Paz, él nos va a dar los informes que se tienen y cómo se está manejando este tema, que es tan preocupante, no solamente para todos los potosinos, sino para todos los bolivianos. Alcalde, un gusto tenerlo nuevamente acá en el programa Morada Azul. Hablamos de algo muy importante, un patrimonio que es de todos los bolivianos, que es el Cerro Rico de Potosí. ¿Cómo están con estas actividades, las inspecciones que se tienen y todo aquello? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, para nosotros siempre es importante el tema del medio ambiente, el cuidado correspondiente. En Potosí, después de la visita que has tenido, nos has dado una tarea, parece que todos hemos trabajado con el tema de áreas verdes, tanto el plantín que hemos tenido, hemos recibido las plantas correspondientes, una ayuda, una parte todavía falta de la ciudad de Sucre, que nos tiene que ayudar, la doctorita Apasa, en la cual ha sido un compromiso para ayudarnos con el tema de plantines, y de esa manera vamos a poder embellecer Potosí. Más allá de embellecer, es importante las plantas que trae el oxígeno correspondiente para el municipio, para la ciudad, para el ser humano, todas estas cosas. La planta es sumamente importante. Por ello tenemos un compromiso de mejorar nuestras áreas verdes, jardines, plazuelas. También en el tema del cuidado correspondiente, contanto con el automotor, realmente no tenían el cuidado correspondiente. Estamos exigiendo que todo transporte público de las polquetas que lleven carga o escombro mineral, debe ser encarpado, deben proteger el medio ambiente. Estamos trabajando con todas las tareas, recomendaciones, así mismo con la dirección de medio ambiente. Hay algo muy preocupante que es también como un patrimonio, lo llamábamos, y la UNESCO. ¿Hay un riesgo que nos podrían quitar este título, alcalde? ¿Qué se hace un llamado quizás a las autoridades nacionales, también a otras instituciones, otras organizaciones, para poder apoyar y que esto no se haga? Para nosotros, los bolivianos y potosinos, es importante nuestro seso rico de Potosí, donde nosotros tenemos que cuidar. Si bien el seso rico de Potosí, de poco, por el trabajo constante, por el hombre, está siendo destruido, pero hoy por hoy nos toca, de nuestra parte, de poder cuidar, preservar, mantenerlas. El seso rico de Potosí es patrimonio del Estado boliviano y también a nivel mundial, patrimonio mundial declarado por la UNESCO. Por lo tanto, tenemos una tarea importante, todos los bolivianos y bolivianas, de poder conservar. Las autoridades debemos encabezar para tener la preservación, la restauración de este cerro rico de Potosí. Perfecto. Ahora vamos a hablar también de las otras tareas buenas que se están haciendo en el departamento. Nos hablaba de plantines. ¿Cuántos plantines se han podido cosechar, se puede decir, plantar en Potosí, en esta gestión? Uy, me escogiste para solamente decirte, bueno, seguramente ha habido plantines que tenían el trabajo correspondiente, áreas verdes, seguramente lo han hecho. Solamente pudiera decirte, en honor a la verdad, hemos recibido 7 mil. Primero fue 5 mil plantines que nos han sido donadas de una hacienda. Posteriormente una familia, otros 2 mil que ha podido donar. Y de esa manera nosotros, puedo hablar de 7 mil. Tenemos mucho más, hemos venido trabajando. Estas plantines, 5 mil plantines, hemos regalado a los ciudadanos, a los vecinos, pero cada vecino pueda plantar en su domicilio. Hemos venido regalando el día del árbol, el primero de octubre. Hemos venido nosotros manejando de alguna u otra manera. Son meses importantes, tanto como el mes de septiembre, el día de la primavera, de cómo podemos embellecer. Entonces, seguro que estoy, que han debido plantar más de 20 mil dentro de estos. Ojalá Dios permita por lo menos unos 10 mil que pueda crecer y de esa manera tenerlos. Sabemos perfectamente, muchos de nosotros nos descuidamos, pero estoy seguro por lo menos si 20 mil han plantado hasta esta gestión, en esta gestión o en este año, por lo menos unos 10 mil que pueda crecer. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos con el tema del reciclado en el municipio de Potosí? Alcalde, todavía falta quizás incluso la clasificación de basura en la población. ¿Cómo se está manejando? En el tema de clasificación hemos venido socializando desde hace mucho tiempo. Quizás las personas un poco se incomodan, no escuchan, no obedecen. Es importante el tema de clasificar, el tema de cómo podemos nosotros llevar la basura, clasificar en nuestros domicilios. Y de esa manera hemos tratado de concientizar, pero no ha sido así. Estoy en un camino de poder tener una planta recicladora de basura. De esa manera generar empleo, al margen de generar empleo voy a generar recursos para el gobierno municipal. Estamos en esa tarea, estoy estirando las manos a diferentes autoridades, a diferentes países para recibir una ayuda. Ojalá Dios permita también tener, contar con esta planta recicladora. Ya estamos teniendo una planta que se va a terminar ya en Paranturí. Ojalá nosotros podamos mejorar y realmente la basura debemos tratar como corresponde. Si del 100% podemos recuperar un 95% y un 5% podemos desecharlo. ¿Cuánto se necesitaría de inversión para esta planta recicladora? En alguna oportunidad, si me habla usted en precio, el año 2010 me costaba a mí 7 millones y medio de dólares. Hoy subiendo, póngale 10, con toda la planta, con todo lo que se tenga que hacer, que me cueste 15, 15 millones. No es mucho para tener una planta y generar recursos y generar empleo. Alcalde, ¿qué otras visiones se tienen en favor de la madre tierra? Que es algo muy importante, las autoridades lo van anunciando, son 5 años aproximadamente que tenemos para poder mejorar aquello porque si no los daños son totalmente irreversibles, siempre lo han sido. Pero, ¿qué más se está haciendo en favor de la madre tierra? En favor de la madre tierra, no queremos envenenar muchas tierras, como dice la madre tierra. Nosotros venimos envenenando tal vez con nuestras aguas hervidas, que no lo estamos haciendo el tratamiento. Una planta de tratamiento de las aguas hervidas no tenemos en Potosí. Pienso, deseo, quiero contar con esta planta y así de esta manera estas aguas hervidas vamos a tratar. Y realmente así no va a ir a dañar muchos lugares de la tierra, del cultivo correspondiente. Si bien Potosí se encuentra en un yacimiento mineralógico, es un municipio minero, pero también el agua tenemos que saber tratar para que no dañe y los productos que nosotros consumimos del campo sean para la sociedad, sea para el ser humano. Perfecto, alcalde, hemos tenido un informe completo de lo que es el municipio de Potosí, con este trabajo que es ese con el medio ambiente y hablando sobre todo, la tarea más inmediata quizás es proteger lo que es el Cerro Rico de Potosí. Por supuesto, el tema del medio ambiente es sumamente importante. Gracias a Dios podemos todavía respirar este aire casi puro. En otros países ya es bastante contaminado, todavía podemos respirar, quizás por lo que tenemos poca industria, pero lo importante es el aire. Gracias a este aire puro que podemos respirar, el hombre vive en este mundo muchos años más. Alcalde, muchísimas gracias. Vamos a estar esperándolo para que nos tenga más noticias, sobre todo de Potosí, para hablar de la madre tierra. Con todo gusto, estaré siempre dispuesto para su medio. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Bien, estábamos con el alcalde de Potosí, Johnny Yalli, justamente hablando de todas estas tareas que se van realizando en favor de la madre tierra. Bien, enseguida volvemos con más de Moradas. Estás viendo Avia Yalla, Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yalla, Televisión, un continente de culturas. Avia Yalla, Televisión, un continente de culturas. Avia Yalla, Televisión, un continente de culturas. Claro que sí, todos los días tenemos noticias internacionales que hablan de nuestra madre tierra. Por eso en Morada Azul hemos preparado este material. Un país de adecuación. Avia Yalla, Televisión, un continente de culturas. en muchas partes de Latinoamérica y del Caribe. Sin embargo, no es una hora de complacerse. Las campañas de vacunación han ayudado a mitigar el impacto de la pandemia, pero todavía hay importan inequities en la disponibilidad de vacunas, y estos necesitan ser abordados. El Economio de Derechape La inversión de los consumidores en comercio, el aumento del dinero en los precios, las inundaciones constituidas del sector, las disrupciones de la producción de los consumidores. I think it would be right for the region to prepare, you know, looking forward, that there will be a withdrawal of monetary support in some of the large advanced economies, particularly en los Estados Unidos, lo que es muy importante para ellos. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.